La gente no busca razones para hacer lo que quiere hacer, busca excusas, dice la palabra de Dios en Lucas 14, 18 Pero todos comenzaron a poner excusas, uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a verlo, por favor, discúlpame Muchos inconvenientes nos pueden estar impidiendo avanzar, pero en nuestras manos está la decisión de desistir o de volver a comenzar Lo que no le ha permitido al ser humano sus sueños conquistar, no es la falta de oportunidades, es el hecho de no quererse superar Cuando se pierde el espíritu de superación, las excusas se convierten en el principal impedimento para alcanzar la bendición Saca de ti las excusas, sácalas de tu mente Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios Recuerda que Dios es bueno, Dios es grande